Buenos días amigos de Criterio Hidalgo, hoy es lunes 1 de junio y en esta fecha se conmemora el Día de la Marina. Vamos con las noticias. El Cristo Rey de Pachuca se iluminó la noche de este domingo con mensajes de aliento y agradecimiento para el personal de salud que elabora durante la pandemia por COVID-19. Diversas productoras de espectáculos de Pachuca realizaron este show, con un videomapping y un concierto con un imitador de Mijares, en medio de una noche fría en la Bella Irosa. Aunque el gobierno estatal anunció el lunes pasado que Hidalgo no se integrará a la nueva normalidad, se relajarán medidas como el Hoy no Circula, comerciantes y tianguistas de al menos tres municipios podrían reiniciar actividades hoy. En Huasca de Ocampo, a través de un oficio, locatarios del Tianguis que se instalan los lunes, informaron que acordaron la colocación de puestos de ciertos productos básicos con el secretario municipal, Cresencio Muñoz Centeno, y el titular de Protección Civil, Miguel Aguilar Ibarra. Cinco personas, dos de Pachuca, una de Jacuba y otra de Emiliano Zapata, así como un foráneo, no lograron sobrevivir ayer al COVID-19, por lo que de acuerdo con el corte de la Secretaría de Salud de Hidalgo, las muertes en la entidad llegaron a 304. Respecto a los positivos, la dependencia estatal detectó 31 casos nuevos este domingo, por lo que contabiliza un total de 1.688 desde el inicio del brote. No obstante, su homóloga federal notificó 40 incidencias, para sumar 1.710, toda vez que 22 hidalguenses infectados son atendidos fuera del estado. Un juez federal ordenó el viernes mantener bloqueadas las seis cuentas bancarias pertenecientes a la Universidad Autónoma de Hidalgo, cuyo valor supera los 151 millones de dólares. A una semana de que el rector Adolfo Pontigo informara que un juez ordenó su desbloqueo, el Juzgado II de Distrito de Hidalgo declaró fundado el incidente de modificación a la suspensión promovida por la Unidad de Inteligencia Financiera, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Desde hoy, el estacionamiento del Estadio Miguel Hidalgo en Pachuca será de cuota, por lo que ya fueron instaladas las plumas en los accesos al recinto para controlar la entrada y salida de automóviles, así como evitar que se siga dañando la cinta asfáltica y cometiendo ilícitos principalmente en las noches. El 21 de mayo Criterio publicó que la Cámara Nacional de Comercio Pachuca había tomado la decisión de cobrar el estacionamiento, no solo en días de partidos, sino a diario, ya que habían detectado que ante la falta de juegos de fútbol suspendidos por la pandemia de COVID-19, muchos tráileres y camiones pesados aprovechaban para parquear sus unidades en este lugar. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales y les deseamos que este sea un mucho mejor mes. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.